Rainer María Rilke Elegías Duinenses La primera elegía ¿Quién, si yo gritara, me huiría de entre las pléyades angelicales? Y aun suponiendo que alguien de pronto me tomara en su corazón, su fuerte existencia me destrozaría. Pues lo bello no es otra cosa que el inicio de lo horrible, lo que apenas soportamos y que admiramos porque tranquilo desdeña destruirnos. Todo ángel es horrible. Y así reacciono y me trago el atractivo llamado de suyosos oscuros. ¡Ay! ¿A quién entonces hemos de recurrir? No a los ángeles, no a los seres humanos. Hasta las bestias astutas se dan cuenta que no estamos muy seguros, como en casa, en el mundo que desciframos. Nos queda, quizá, algún árbol en la ladera para que lo veamos a diario. Nos queda el sendero del ayer y la maleducada lealtad de una costumbre que gustó de nosotros y por eso se quedó y no se fue. ¡Oh! y la noche, la noche, cuando el viento rebosando de espacio nos acaricia la cara. ¿Con quién no se quedaría ella, la extrañada que suave decepciona, ante la que se alza apenas el corazón solitario? ¿Es ella más accesible a los amantes? ¡Ay! Ellos sólo se encubren mutuamente su suerte. ¿Aún no lo sabes? Desde tus brazos arroja el vacío a los espacios, a los que respiramos. Quizás para que los pájaros sientan el aire ampliado con el vuelo interior. Sí, las primaveras, bien que te necesitaron. Te apremiaron algunas estrellas para que las percibieras. Una ola se alzó hacia acá desde lo pasado o cuando pasaste ante una ventana abierta, un violín se entregó. Todo esto era encomienda. Pero, ¿la cumpliste? ¿No te dispersaba siempre la expectación como si todo te anunciara una amada? ¿Dónde la abrigarías? Si queda claro que los grandes, raros pensamientos entran y salen de ti y con frecuencia se quedan a pernoctar. Pero, si lo deseas, entonces canta a las amantes. Su conocido sentir no es aún por mucho tiempo lo suficientemente inmortal. Aquellas abandonadas, que casi envidias, las que te parecieron más amantes que las que fueron correspondidas. Empieza siempre de nuevo el elogio que nunca se ha de consumar. Piensa. El héroe se ha conservado. Aún el hundimiento le significó sólo un pretexto para hacer. Su último nacimiento. Pero, la naturaleza, agotada, recoge para sí a las amantes, como si no hubieran las fuerzas necesarias para lograrlas una segunda vez. ¿Has pensado lo suficiente en Gaspar Astampa? ¿En que alguna doncella a la que se le fue el amado sienta con intensidad la vivencia de esa amante y se pregunte, ¿seré yo como ella? ¿No deben finalmente volverse más fructíferos los dolores más antiguos? ¿No es ya hora que amando nos liberemos de lo amado y lo soportemos temblando, como la flecha soporta al arco para ser más que ella misma concentrada en el momento del disparo? Pues en ningún lugar se permanece. Voces. Voces. Escucha, corazón mío, como sólo escucharon los santos. El gigantesco grito los alzó del suelo, pero siguieron arrodillados los incapaces y no se dieron cuenta. Así es como escuchaban. No que soportaras ni con mucho la voz de Dios, pero escucha lo que sopla, la nueva ininterrumpida, la que crece desde el silencio. Un rumor viene hasta ti de aquellos muertos jóvenes. ¿Por donde pusiste tu pie en las iglesias de Roma y de Nápoles no te habló con calma su destino? ¿O alguna inscripción te elevó con nobleza como recientemente la lápida en Santa María Formosa? ¿Para qué me quieren? Callado debo acabar con la apariencia de la injusticia, la que obstaculiza a veces el movimiento puro de sus espíritus. Por supuesto que es extraño no habitar más la tierra, no practicar más las costumbres apenas aprendidas, no dar a las rosas ni a las otras cosas por sí prometedoras la importancia del futuro humano, no ser más aquello que uno era en las manos infinitamente tímidas y aún dejar el nombre propio abandonado como un juguete roto. Extraño no seguir deseando los deseos. Extraño todo lo que tenía sentido verlo aletear suelto en el espacio. Y el estar muerto cuesta trabajo y demanda ser recuperado para que poco a poco uno sienta algo de eternidad. Pero los vivos yerran todos, pues establecen diferencias demasiado tajantes. Se dice que los ángeles con frecuencia no sabrían si caminan entre vivos o muertos. El torrente eterno arrastra siempre consigo a todas las edades a través de los dos ámbitos y las cubre en ambos con su sonido. A final de cuentas, los que se nos adelantaron no nos necesitan. Uno se desacostumbra a la savia terrenal como tiernamente uno abandona los pechos maternos. Pero nosotros, tan necesitados de grandes misterios, de aquellos de los que desde la tristeza con frecuencia brota progreso beatífico, ¿podríamos existir sin ellos? ¿Acaso es vana la leyenda según la cual la atrevida música primigenia perforó el árido endurecimiento que el lamento por lino provocó? ¿Que sólo en ese espacio horrorizado del que de pronto salió para siempre un doncel casi divino, el vacío divino en tal vibración, vibración que ahora nos arrebata, consuela y ayuda? Gracias. Gracias. Gracias.